¿Dónde están mamá y papá? No lo sé, pero tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Por Ben, George Ben. Tenemos que ir ahí. Para que el marquillo otra vez. Para esto. ¡Ay, fuego! Lo apagaré. Un destornillador. Ya casi salimos. Vamos por las llaves. Llave roja. ¿Dónde está la puerta roja? Oh, ahí está. Llave verde. La puerta verde está arriba, Penny. Ok. Vamos afuera. Hay de ver ya estar. Si hay esta. ¿Estás listo, George? Sí, vamos a escapar. Tres, dos, uno, primera ya. Vamos. No sé dónde está mamá y papá, pero cerraron toda la casa. Si se fueron sin darme mis Robux. Se suponía que iba a obtener 400 Robux hoy. Dame mis Robux ahorre mucho para ser ymou. ¡Qué! ¡Qué!